Con un acto formal en Ibarra, se inauguró el nuevo concesionario FCA, espacio comercial con una amplia gama de vehículos Fiat, Jeep, Dodge y Ram, marcas americanas y europeas de renombre internacional, que llegan a invabura de la mano de Comercial Hidrobo, socio estratégico de Corporación Mareza. Primero generamos trabajo y luego bienestar y satisfacción del cliente, satisfacción del consumidor. Por favor, nosotros celebramos 45 años de trayectoria en la semilla de mis padres y eso nos ha generado la inmensa satisfacción de contar con el apoyo y la voluntad, el aprecio y el cariño de nuestros clientes de nuestra ciudad. El nuevo concesionario FCA, ubicado en Ibarra, en la avenida Mariano Acosta y Guayupe, en sus amplias y modernas instalaciones, dispone de 11 alternativas de vehículos premium de alta gama, así como modelos competitivos en el mercado, todos con excelentes prestaciones. La corporación ha procurado incorporar en su portafolio vehículos de la misma marca Mazda, de la misma marca Fiat, Jeep, Dodge, con mejores prestaciones y lo que es más importante, creo yo, con altos estándares de calidad y con altos estándares de seguridad. Con la apertura de este espacio, Comercial Hidrobo busca apoyar al desarrollo productivo de la zona. Siempre crear esa reflexión y esa decisión de incentivar y promover la productividad, promover el crecimiento, la generación de empleo. Este no es un beneficio empresarial tan solo, sino de la colectividad, de la ciudadanía, del país. Creo que ese es el reflejo del esfuerzo que hacemos día a día y de la confianza y el agradecimiento a los miles de clientes que gracias a Dios siempre nos acompañan. Como parte del acto inaugural, Monseñor Iván Minda, administrador apostólico de la diócesis de Ibarra, realizó la bendición de las nuevas instalaciones. Por su parte, quienes participaron de la apertura destacaron la importancia para el sector comercial que representa este nuevo espacio. Con esto, la ciudadanía va a tener más facilidad de escoger qué tipo de vehículo quiere y no necesariamente tiene que viajar a la ciudad de Quito para escoger otro tipo de marcas que ya se pueden ofrecer acá en la ciudad de Ibarra. Me parece espectacular, me parece que le da otro renombre también a la ciudad. Finalmente, todos estos, este tipo de nuevos emprendimientos hablan bien de lo que está pasando en el motor productivo de esta provincia. A pesar de que el país está contraído en muchos aspectos económicos, es claro que el sector automotriz sí está creciendo. Y qué bien que el sector automotriz cuando piensa en crecer, piensa en Inbabura. Este es un patio y una marca muy acreditada a nivel mundial y es un lujo para Ibarra tener esta clase de vehículos acá. Con imágenes de Galovinuesa para TVN Canal Gabriela Garcés.